Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Buenos días, bienvenido a la nueva edición de NotiBK El día de hoy vamos a tratar del tema del Salón de la Moda, que es su tercera edición del 2014 Ahora, ¿cómo se sienten chicas que están aquí todos por ahí? Te deberían motivarse, chicas Yo me siento bien, vamos a preguntarle a la invitada de la Academia, ¿cómo se siente? Yo me siento chévere, ¿y qué nos comentas del evento? Bueno, eso está constituido por la Academia Belán Cazar Y se hace para los niños de cáncer ¿Y usted qué opina? Oye, me parece una buena iniciativa porque debe dar un beneficio a esta fundación Y ayudar a que los chicos puedan subir su autoactiva y puedan lograr Entonces, también se encuentran lo que son los diseñadores y de sus modelos Que van a presentar su tesis de graduación en el Salón de la Moda En este caso van a hacer unos trajes de reciclables ¿Qué opinas de eso, chicas? Que es muy bueno porque ya que el calentamiento con el hogar está echando a perder el planeta Tenemos que contribuir a eso y participar en eso porque si no, lo echamos a perder Eso sería como iniciar con ciencia ecológica Y tú, ¿qué te parece? Me parece excelente, la verdad porque cuidamos el ambiente Bueno, no se pueden perder este gran evento en el City Market A las 2, las entradas las estarán vendiendo en Belancasar No puede faltar, está muy buenísimo Estarán a 250 bolívares fuertes Ya, la pregunta del día es ¿Quién va a conducir este gran evento? Buena pregunta Me dijeron que Marco va a ser el presentador No, esos chismes de corredores para mí ¿Y a mí? ¿Cómo le dijeron que Hernán? Bárbara, a alguien me comentaron Yo debería ser, estás graduando Me parece que debería ser la que presentara el evento Sí, para mí me parece muy bien Lo siento, de verdad ¿Y quién, mi señora Juana, participa, no escucha algo así por él? Este, María Maza, algo así, creo que escuché Mayra Mesa Sí, que yo Juana, trabaja con una chica del grupo TOC Por eso está nuestra querida modelo, Carla Vieres Que nos comentó algo acerca de que van a participar en este evento Con la diseñadora Mayra Maza Están también unos invitados Este, como Maite Delgado Este, David Isbar, entre otros No se lo pueden perder Sí, los dejamos con nuestras cuentas de Facebook y Twitter Mi Facebook es Yacaria Costa Y mi Twitter es Yacari Así nomás Mi red social Carleanguito Bar No tengo Twitter Pero lo pueden escribir por ahí, ustedes saben Ya estará primero Pueden seguirme a través de la cuenta de Twitter Arroba, Neis, Piso Vargas Y en Facebook, Neis Mar Vargas Y a mí, los nuevos cuates en Facebook Y en Twitter, los nuevos Y pueden seguirme a nuestras redes sociales De nuestra Academia Belancasar Arroba, Belancasar Bueno Con esto culminamos Hasta luego Bye, bye Besitos Visítanos www.belancasar.com